Oración a la Divina Providencia para iniciar el mes de abril. En esta ocasión sagrada, en la que la luz de la resurrección de tu Hijo ilumina nuestros corazones, oh Divina Providencia, nos dirigimos a ti con la esperanza y la fe renovadas. En este nuevo mes de abril que comienza, te imploramos con humildad y gratitud que derrames tus bendiciones sobre nosotros, tus hijos necesitados de guía y protección. Oh Divina Providencia, reconocemos que tú eres nuestra fuente de vida, nuestra roca y nuestro refugio en tiempos de dificultad. En este mes que empieza, te pedimos que nos acompañes en nuestro camino, que nos sostengas con tu amor inquebrantable y que nos guíes hacia la senda de la prosperidad y la paz. En este día tan especial, en el que celebramos la victoria sobre la muerte y el renacimiento de la esperanza, te recordamos con gratitud el sacrificio de tu Hijo amado, quien dio su vida por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Que en estos días que celebramos la resurrección de tu Hijo, nos llenen de alegría y renovación espiritual, y que nos inspire a vivir cada día en armonía con tu Divina Voluntad. Conscientes de nuestra fragilidad y limitaciones, te pedimos, oh Divina Providencia, que nunca nos falte lo esencial para nuestra existencia. Concede a cada uno de nosotros un hogar donde podamos encontrar refugio y descanso, un vestido que nos proteja del frío y del peligro, y un sustento suficiente para saciar nuestra hambre y nuestro cuerpo. En este mundo de incertidumbre y desafíos, confiamos en tu bondad y generosidad para proveernos de lo que necesitamos. Sabemos que tú eres el Padre amoroso que cuida de sus hijos con ternura y compasión, y que nunca nos abandonas en nuestras penas y aflicciones. Oh Divina Providencia, te pedimos que bendigas a aquellos que trabajan arduamente para sostener a sus familias, que ilumines el camino de aquellos que buscan un empleo digno y justo, y que consueles a aquellos que sufren por falta de recursos y oportunidades. Que en este mes de abril, tu mano poderosa se extienda sobre todos nosotros, colmándonos de tu gracia y misericordia. En medio de las alegrías y los desafíos que nos esperan en este nuevo mes, nunca perdamos de vista tu presencia amorosa en nuestras vidas. Que en cada amanecer y en cada anochecer, podamos elevar nuestra mirada hacia el cielo y encontrar en ti la fortaleza y la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Oh Divina Providencia, te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros en el pasado, por las bendiciones que nos concedes en el presente y por las bendiciones que sabemos que nos esperan en el futuro. Confiamos en tu providencia divina y en tu infinito amor y te rendimos honor y gloria por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para encender la vela a la Divina Providencia Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Concédele salud y llévalos por el buen camino y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza. Tú eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.